si anhelas comer unos verdaderos tacos mexicanos de carne pero libres de gluten no esperes más esta es tu receta es rápido y fácil los ingredientes de los tacos son 500 gramos de hamburguesa de carne dos cucharadas de condimento para tacos aceite de oliva mitad de una cebolla grande finamente picada media tres cuartos de taza de salsa roja para enchiladas tortillas de harina de almendra 225 gramos de queso cheddar rallado los ingredientes de la salsa de crema de aguacate son dos aguacates maduros grandes una taza de yogur natural un puñado de cilantro perejil fresco media una cucharadita de sal ralladura y jugo de dos limones un cuarto de cucharadita de polvo de ajo media cucharadita de cilantro molido en una sartén grande agrega la carne de hamburguesa y cocina a fuego medio mientras rompes la hamburguesa en trozos pequeños para entrar en sabor mexicano agrega dos cucharadas de condimento para tacos este incluye ajo y chile en polvo paprika orégano comino sal y pimienta negra luego agrega un poco de la cebolla picada finamente en cubitos remueve y combina una vez que se vea hecho no dorado agrega la salsa de enchilada y revuelve hasta que todo esté caliente reserva a un lado y manténlo caliente así estará listo para rellenar los tacos ahora es momento de la crema para ello coge el pulantro y retire un poco de tallos cortado un poco para colocarlo en el procesador si no tienes procesador puedes usar una licuadora y licuar en opción salsa o velocidad media luego el elemento principal coge dos aguacates crótalos y mira que tal están son perfectos colócalos también en el procesador ahora lava los limones si son orgánicos mucho mejor empieza a rallarlos para después exprimirlos incorpora una taza de yogur natural por último añade la sal la pimienta el ajo en polvo y si deseas también cilantro en polvo simplemente mezcla todos los ingredientes hasta que quede suave haz una prueba de sabor y ajusta los ingredientes según sea necesario preserva lo refrigerado hasta que esté listo para servir los tacos hablando de ellos ahora vamos de regreso a los tacos coloca una sartén a fuego medio y vierte un chorro considerable de aceite en la sartén para freír recuerda calentar bien el aceite porque se va a freír a la vez calienta una tortilla de harina de almendras en una sartén seca en una sartén vacía voltea la tortilla un par de veces hasta que esté tibia y flexible y colócala en una bandeja o plato para armar coloca una cucharada de la carne preparada en el centro de la tortilla no te acerques demasiado a los extremos de lo contrario cuando se fría el relleno se filtrará en la sartén expolvorea un poco de queso encima enrolla el taco firmemente manteniendo la costura hacia abajo haz tres o cuatro taquitos realiza el mismo procedimiento de relleno luego oje con mucho cuidado los tacos y colócalos en el aceite caliente debe chisporrotear cuando entren en la sartén deje que los taquitos se cocinen por un minuto o dos o hasta que estén dorados con unas pinzas dale la vuelta para que se cocinen por el otro lado se pueden cocinar tres o más a la vez una vez que ambos lados estén dorados y crujientes mueve los a escurrir en un plato cubierto con una toalla de papel sirve los tacos y rocía la salsa de crema de aguacate sobre ellos luego decora con crema agria o tu crema preferida y agrega más cilantro picado disfruta